Este video se hizo viral por las redes, donde se muestra a una menor de edad bajo el consumo de bebidas alcohólicas en clases, ocurrido el día de ayer en horas de la mañana, pues ante ello el director de la unidad educativa señaló que se expulsó por tres días a la estudiante, además que se investigará a quienes la acompañaron. Se ha recogido con la mamá en la mañana del colegio, se han ido con su mamá. Segundo, estamos dando parte a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como corresponde, y también una sanción, tenemos un reglamento interno que significa expulsión. Ahora, la expulsión por el momento es temporal, porque la idea del colegio es un poquito desocupar a la señorita, tal vez ha tenido un tropiezo sentimental, que es lo que entiendo que ha pasado, sin embargo lo que queremos es un poquito ayudarla y no ahondar el problema. Estamos en este momento hablando con la señora madre de familia, de la señorita, y por lo que ayer se ha visto claramente es una señorita. Ahora que sus compañeros de curso han tratado de alguna manera ocultarla, porque es lo que ha pasado realmente, ocultarla, tenemos una comisión de disciplina, dos colegas que ayer han tratado, primero la han ubicado, segundo han tratado de persuadirla para que la señorita nos dé el número de teléfono de su mamá, que no lo nos quería dar, porque nosotros le llamamos por teléfono a la madre de familia para que venga, cuando está un poquito mal de salud, tiene un malestar físico, etcétera, pero en este caso más razón todavía, no nos quería dar el número, tenemos que ejecutir la documentación del colegio para extraer ese número, o que no trae. Me imagino que la señorita posiblemente haya, no, yo casi seguro, 100% que la señorita ha introducido en su mochila una lata de cerveza, es lo que indica ella. Pues el director departamental de educación dijo que será un seguimiento al ocurrir estos casos en horas de clases y dentro de una unidad educativa. Pero son temas que nos preocupan porque no es una cuestión novedosa y que ya hay que ir tomando acciones para que esto vaya tratándose en el marco de lo que corresponda. ¿Qué tipo de acciones podría tomar? Bueno, hay que evaluar qué tipo de cosas son, porque no puedo adelantarme a no conocer el hecho.